Este año, el equipo de The Vuego nos hemos desplazado hasta la Comic Con en Gijón. Antes de ir al pabellón gaming, pasamos por el pabellón PC Box Unicaja para ver las tiendas, que son muy típicas de estos eventos. Una vez cogimos algo entre las uñas, nos fuimos al pabellón gaming, donde había un montonazo de puestos con un montón de videojuegos para que la gente pudiese jugarlos. Llegamos al motivo de nuestra visita, el Indie Dead Play, una zona donde el Indie Dead Day ha adelantado los juegos que podremos ver dentro de nada en este evento. El primero de ellos, Impact Trial Simulator. Impact Trial es un juego RPG, bueno, mezclado género, RPG y Ballet Hell, retro, o sea, clásico, con combates por turno, donde hay que salvar el planeta Esperanza, que es donde se pasa el oro del juego. Va a explotar y necesitan personal que se forme para poder transportar la gente de un planeta a otro. RPG clásico, combates por turno, Ballet Hell, naves, tiros, ataques y tal. He pensado sacarlo en junio del año que viene para las plataformas de PC, en principio, y Switch, si todo va bien. Después de hablar con Manuel, nos acercamos a Hacien Quindos. Hacien Quindos es un universo creado en un mundo que se llama Heratia. La base del juego es un cooperativo de hasta seis jugadores, en el cual hemos integrado por todas las características que nos han jugado de los juegos de rol, que tenemos jugando toda la vida prácticamente. Hemos metido de clase, las típicas clases, de tanques, DPS, Gealdler, y luego pues es un mundo muy rico en bosses, finales, en duenjons, enriquecido con muchos ítems. Creemos que para finales del año que viene estará, o comienzos quizás del siguiente, pero creemos que para finales estará, de este 2023 estará ya, listo prácticamente. De DQRX ya hemos hablado en de juego, aún así nos quisimos acercar para que nos contasen todas las novedades que han traído a esta CometCon. DQRX es un deck builder, un juego de construcción de mazos, lo que pasa que tiene la diferencia de DQRX que es un juego de carreras, entonces al principio chocó un poco, un juego de carreras que lo haces todo con cartas, pero sí lo haces todo con cartas, desde acelerar, frenar, derrapar en las curvas para no pegártela, y luego también tiene mecánicas de lucha, en plan, tiene cartas de fuerza, que forzando duelos contra tus enemigos o competidores en la carrera, pues todos los coches tienen un número de vida, y si llegan a cero, pues el coche se destruye y quedan eliminados de la carrera. Es un proyecto bastante ambicioso, queremos meterle mucho factor roguelite, apuntamos como a seis personajes, pero luego iremos metiendo más. Ahora mismo estamos apuntando a diciembre, enero, febrero, principios de 2023, finales de 2022. Estarán en Steam, estarán en Switch, en Xbox y en Play. Para esta ocasión, Meteor Byte Studios trajo dos juegos. Este que os voy a enseñar ahora se llama Running on Magic. Running on Magic es un platformer en el que estás huyendo de la muerte, básicamente. Es un endless runner en el que vas pasando por diferentes niveles, y a medida que avanzas vas aceptando el hecho de que igual no es lo suyo huir del amigo calavera que te está persiguiendo durante todo el juego. Se jugaría como cualquier plataforma, saltando, básicamente. Es la mecánica principal. El mundo se va generando de manera procedimental a medida que avanzas, y tú tienes que ir de plataforma en plataforma cruzándote con enemigos. Tienes ciertos poderes mágicos que puedes usar para seguir a flote, o para esquivar a estos enemigos con los que te vas a encontrar. Salió este verano para PC, Nintendo Switch y Xbox, y en breves, para el mes que viene, saldrá en PlayStation. Tanto PlayStation 4 como PlayStation 5. Además pudimos hablar también con los diseñadores. Le toca el turno a Endless Tower, un roguelite para principiantes, donde todas las mecánicas han sido simplificadas para que todo el mundo pueda jugarlas y entenderlas. Solo hay dos movimientos básicos, moverse y disparar, en la misma línea donde estemos mirando. Así todo el mundo puede entenderlo. Nuestra misión será subir piso tras piso, eliminando todos los enemigos y haciéndonos cada vez más fuerte. Esto habrá que repetirlo hasta que muramos. Por último, probamos Moon Springs, un juego de gestión en unas termas extraterrestres. Moon Springs es un juego de gestión de unas termas en el espacio, en el que encarnamos a un personaje llamado Momo, que tiene que encargarse de cuidar estas termas en un universo donde ocurren cosas que van a afectar a cómo éstas se comportan y a cómo funcionan las mecánicas del juego. El objetivo es recoger a unos clientes que van llegando y que tienes que llevarlos a las termas. Estos te pueden pedir cosas, pues una determinada terma de un color, o comida, o una bebida, o el agua está muy fría, muy caliente, lo que sea, y tú tienes que atenderlos para que estén contentos. En principio contamos con un modo arcade, que es el que está ahora haciéndose, y nos gustaría hacer un modo historia para completar un poco la experiencia. En principio tenemos solamente planteado publicarlo en Steam, subiremos una demo que estará subida después de este evento, y en principio eso, solamente Steam. Y la fecha, pues probablemente dentro de un año, principios finales de 2023, principios de 2024, es la primera fecha. Estos han sido todos los juegos que han ido a esta CometCon 2022. Esperamos que el año que viene podamos disfrutar más de este evento, y de todos los juegos que se presenten, que esperamos que sean muchos más. Me despido, soy Adrián, y esto ha sido un reportaje para The Web.